¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Pumas en contra de Monarcas Morelia. Deja tu buen like si crees que Pumas le ganará a Monarcas Morelia. Quédate al final de este video, crack, te diré cómo poder ver este partido. Pero antes, un pequeño análisis, una opinión de cómo es que llega el Pumas y el Morelia previo a este gran partido. Bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Pumas que en lo que va del torneo tiene 4 victorias y 2 empates o líderes absolutos con 14 unidades. Y como recordaremos, la jornada pasada visitando al Toluca se le dio un magnífico juego al equipo de Pumas ganando 3 a 2 de visitante. Por otro lado gente, tenemos al equipo de Monarcas Morelia que no lo está pasando nada bien en lo absoluto. Ya que la jornada pasada apenas empataron contra el Tijuana y entre semana en la Copa MX los descalificaron. Por lo que el equipo de Guede buscará traerse los 3 puntos de Ciudad Universitaria. Y bien banda, el partido entre Pumas y Monarcas Morelia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. Muy bien, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like. Nos vemos para el siguiente video.